Siempre igual Siempre igual Siempre igual Las mismas situaciones Siempre igual Tu fiel amor dormido Siempre igual Ni una palabra menos Ni una más Siempre igual Nosotros nos queremos Siempre igual Pero el amor no es esto En realidad Nos faltan ilusiones Nos falta fantasía Nos falta sobre todo Un loque de locura Un enfado Alguna duda Que nos haga despertar Un loque de locura Un engaño Una historia oculta Aunque al fin no sea verdad Una ilusión absurda Una mirada inoportuna Que nos llegue a molestar Un grito en el silencio Un toque de locura Un toque de locura Siempre igual Te dejo ahí dormida Siempre igual Y luego por la noche Al regresar Apenas diez palabras Siempre igual Siempre igual Si algo nos provoca Pues quizá Tengamos que cumplir Otra vez más Siempre igual Siempre igual Siempre igual Nosotros nos queremos Siempre igual Pero el amor no es esto En realidad Nos faltan ilusiones Nos falta fantasía Nos falta sobre todo Un toque de locura Un enfado O alguna duda Que nos haga despertar Un toque de locura Un engaño Una historia oculta Aunque al fin no sea verdad Una ilusión absurda Una mirada inoportuna Que nos llegue a molestar Un toque de locura Un engaño Una historia oculta Aunque al fin no sea verdad Un toque de locura Un enfado Un engaño Una historia oculta Aunque al fin no sea verdad Un toque de locura Un engaño Una historia oculta Aunque al fin no sea verdad Un engaño Un engaño Un engaño Un engaño Un engaño